respete el orden el conocido adagio dioses orden debe ser recordado como algo que ejerce vital importancia sobre todo todos los movimientos del universo son realizados dentro de un perfecto orden tenemos por ejemplo las estaciones del año ellas se repiten infaliblemente todos los años siguiendo un orden primavera verano otoño invierno las flores también lo guardan para florecer durazneros cerezas lisinas iris así la naturaleza nos hace nos enseña el orden si el ser humano lo desconociera o le fuera indiferente nada marcharía bien los problemas serían frecuentes y resultaría el caos sin embargo la mayoría de los hombres no han respetado hasta hoy y eso es disculpable porque no ha existido quien les enseñe este principio voy a exponer sucintamente lo que todos deben saber con respecto al orden todos los fenómenos del mundo material son reflejo del mundo espiritual al mismo tiempo que los fenómenos del mundo material también se reflejan en el mundo espiritual el orden es el camino y también la ley perturbarlos significa desviar el sendero violar la ley y faltar a la sociabilidad en la vida cotidiana existe un orden que se debe respetar ya que las acciones difieren entre los miembros de una familia por ejemplo para sentarnos en una sala japonesa debemos considerar la parte preferencial donde se colocan los objetos de ornamento como el lugar de honor a la falta de la sala el sitio de honor es el más alejado de la entrada cuando los miembros de una familia ocupan los debidos lugares el padre próximo al de honor después la madre el primogénito el segundo etcétera se crea un ambiente armonioso si no se respeta la ley no traerá buenas consecuencias aún en un régimen democrático supongamos un puente que da paso solo a una persona cada vez si un grupo intenta atravesarlo al mismo tiempo se desconcertarán y se precipitarán todos al río como es absolutamente necesario que pasen pero de a uno por vez surge la necesidad del orden otro ejemplo cuando recibimos visitas las sillas y los lugares varían de acuerdo con el grado de amistad y de posición sucede lo mismo con los saludos si esto se tiene en cuenta todo marchará en perfecta armonía y causará impresiones agradables también hay diferencia de actitudes y conversaciones entre los jóvenes ancianos y niños lo esencial consiste en dejar siempre buena impresión al prójimo en muchas familias los padres duermen en las habitaciones de la planta baja reservan los altos para los hijos y empleados esto es un error así se vuelven desobedientes también la esposa dejará de ser dócil y sumisa cuando duerme más próxima al lugar de honor que el marido cuando se construye el altar en un primer piso y se duerme en un piso superior se está colocando a dios debajo del hombre es preferible no instalarlo porque además de impedir las gracias es una ofensa al creador lo mismo sucede con el altar de los antepasados será un agravio ubicar a los descendientes encima de los ancestros esto es porque los fenómenos terrestres se reflejan en el mundo espiritual y se destruye la armonía que debe ser mantenida entre los dos mundos este principio se aplica también al país y a la sociedad el mayor problema consiste en el conflicto que surge en el sector industrial entre patrones y obreros lo más reprobable es la administración de la producción efectuada por los obreros porque trastoca completamente el orden tenemos como ejemplo una industria para administrarla y que se desarrolle es preciso mantener el orden en todo esto es el presidente debe asumir la dirección general los miembros del directorio tienen que participar en los planes de mayor importancia los técnicos deben ocuparse de su especialidad y los obreros esforzarse dentro de su sector de trabajo si todos se unieran así en forma de pirámide la empresa no dejará de prosperar pero una administración de los obreros invierte el esquema de jerarquía lo que infaliblemente resultará un fracaso así el conflicto entre los patrones y obreros causa la destrucción de ambas clases lo que no tiene ningún sentido es necesario por lo tanto que la administración sea pacífica mediante el entendimiento entre las dos partes y respetando el orden no hay otro medio para establecer la felicidad en este ámbito creo que el primer paso a la prosperidad consiste en extinguir la desagradable palabra conflicto del mundo industrial el comunismo surgió debido a la administración excesivamente egoísta de los capitalistas que venían explotando a la clase trabajadora pero hoy el comunismo cayó en el extremo como consecuencia de las reacciones que causaran el mundo industrial eso motivó la declinación de las industrias y de la producción espero que tomen conciencia de eso cuanto antes y deseo que despierten el espíritu de ayuda mutua y se fuerzan en la construcción de un mundo nuevo ese es el sentido de mis palabras respeto al orden la realización de actividades fue siempre conocida por el término que irín administrar que en última instancia significa girar la rueda los líderes corresponden al eje de una rueda cuanto más gira rápido el eje se mueve menos la rueda gira menos cuanto más cerca de se encuentra del eje y viceversa naturalmente cuando vibra el eje todo su movimiento encuentra dificultades lo expuesto significa lo siguiente el centro del eje es ocupado por la minoría y los números aumentan a medida que se va alejando de él el trabajo más pesado en un automóvil está a cargo de los neumáticos que constituyen la parte externa y tienen contacto directo con el suelo esto hace ver lo que significa el orden por lo tanto los líderes deben permanecer en el interior trabajando solo con la inteligencia y dando órdenes para que la empresa progrese enseñanza de mello sama 25 de enero de 1949